Bueno, continuemos. No sé si desde aquí podría llegar ahí con una zona. O si no, van a tardar en hacer hasta dos turnos. Vale. Creo que lo propio hubiese sido meter aquí las ondas. Pero bueno, vamos ajustando. Y la otra nave... ¿Dónde está? Pues ya está. Bueno, por aquí abajo dudo que me vayan a ganar los Gotiani. Sé que lo importante para no empatar sería pillar el de arriba antes que Hechos. Vale, esto va subiendo. Aquí al final llegaron los... Ah, vale. Igual llegaron, pero no han colonizado los planetas. De hecho, sí. Hay aquí. Vale. Veo uno más que tenga platas paradas. Este tiene huecos, así que no es el caso. Vale. 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 Vale, llegaron a 20. Esto es lo que haría. Debería tener un poco más de atual en todos los planetas, la verdad. Vale. Y los Tinal. Ticanan. Tengo que dar otro bono ahí. Estos muy bien. Vale. Muy bien. Eh... ¿Tú? No. ¿Tú? Ahí estás. Te vas a venir rápido... Aquí. No. El segundo no. Eh... Tú. Tú. Tú vuelve ahí. Que estabas defendiendo. Vale. Este ahora tiene un hueco más. Positivo. Y ya que la euforia está por las nubes, podemos posponer esto. Para cuando haga falta. Vale. Y... Tenemos una vequeta que es... Esta que la manda para fusionar. Vale. Y estos ahondan por aquí. Ah. Van a atajar a este lado. Bueno, sin descubrir. Y el otro ahí. Y no hay más, ¿no? Sí. Está todo bastante bien atado. Vale. 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 Y el nuevo bonus debe ser por estos. Pero bueno. Son temas de política. Me importa poco. Ok. hay. Enhorabuena, bla, bla, bla. Bien. ¡Hostias! ¿Dónde es esto? Ahí. ¿Qué coño hace esa flota ahí? Ya son ganas de joder. Bueno, huye y si hay suerte, igual va a salir al norte. No, pues está al sur. Vale. Flota con 4.000 de potencia. Y tú tienes... 9.000. Vale. Te vas para ahí. ¿Y vosotros cómo estáis de felicidad? 75. Bueno. Tendrá que valer. Un exigidor y un defensor. En este orden. Uh. ¿Y esto para hacer lo más rápido todo? Vale. Ta ta ta. Check. Ah. Hacer maravillas siempre da muchísima experiencia a los héroes que están en los sistemas. Tenemos... Mmm... Oye. Esto es muy vasto. Vale. Vale. Eh... No sé. Vale. Hay algo más aquí único que hacer. Este, pero me hacen falta más de estos que estoy ganando. Pero por turno debería estar ganando más. Un poco raro. Vale. Colonizar volcánico y... aquí está. Vale. Vale. Estéril. Y este otro es estéril también. Vale. Vamos a pillar a esto. Y luego terraformar en desear. Y esto... Debería hacerlo antes también. Pa, 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 pa. Vale. Check, check, check. Mmm... No sé si yendo... Bueno, primero. ¿Me dejas actualizarte la nave desde acá? No, porque no sé si estaba mía. Vale. Vale. Pues vete. Pues vete. Hostia, pero por ese camino no, hombre. Bueno. Da igual. ¿Cómo? ¿Qué? Impositor... Claro, es que no es un exigidor. Esta foto es una mierda. Pues... ¿A dónde vas con esto, chaval? ¿A dónde vas con esto? Vuelve. Uh, y Pegasus lo estaba colonizando y me lo están liando. Vale. Genial. 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 Vale. Mmm... Un poco de esbarajuste por todos lados. Pero bueno. Y estos ya casi están. Que decíamos que me daban estos. Vale. Tan, tal... Ya, ya me di cuenta. Gracias por la información. Me lo rompieron y se fueron. Ah, y se fueron al otro lado, además. Y estos tienen muy poca fuerza. Estos tienen más... ...lo que no tienen a ser ahora. Ya, ya, luego... Cambios de posición. ¿Qué? No, hombre, no. Ay, qué torpe. Y esto es engollera. Correcto, me interceptaron. Tengo los de perder. Bueno. Vale. Tal, tal, tal. Eso está a punto de llegar ahí. Ahí hay piratas. Tienen poca potencia. Vale. Eso. Espérate. No, no me lo permite ver. ¿Me sirvió para algo? Pues no lo tengo claro. No sé para qué vale. No sé para qué vale. Vale. Esto es... Vale, que llegó la flota aquella donde tenía la flota sin potencia. Vale. Bueno. Vale. Vale. Bueno. No, no, no. Dos, dos, dos por aquí y dos por aquí. Vale. Y ya que estamos. Serían estos dos sistemas, los que no tienen nada. Bueno, y este, este no es un sistema. Vale. Tú ahí arriba a defender, tú volviste porque te estaba andando. Este tiene hueco, sí. Vale, pues lo que vas a hacer es volver a subir y venirte después a este. Vale, ¿quién está parado? Este. Vale. Nada. Vale. Siguiente parada sería para ir hacia aquí. Génimos. No, podemos pasar por Pollux e investigar a esos dos. Voy a llegar antes que ellos sí o sí, así que vamos a ir por arriba. Vale. Eso está, eso está. Y esto, ¿cómo lo tenemos? Sacando armamento nuevo. Falta hace. Tenemos ya las armas y los escudos nuevos, así que deberíamos poder mejorar el exigidor. Vale, irónicamente, esto es lo mejor que puedo meter de eso. Y del resto no hay mucho que mejorar, parece. Debería en algún momento investigar alguna tecnología transversiva contra proyectiles. Pero bueno. Algo es algo. Y el defensor... Era esa, ¿no? Sí, porque este es de uno. Ah, sí, sí, sí que puedo. Vale, tenemos mejorada esto. Ese módulo está... Vale, tal momento tenía uno, pero no sé qué puedo. Ah, sí, sí que puedo. Vale. Eh, defensivo. Puedo poner eso con un poco más de defensa física. Vale. Y de apoyo. También me faltan muchos modos para sacar. Bueno, ya es una mejora. Y ahora ya que estamos, vamos a mejorar también estos. Que aguanten un poco más. Que si no... Que si no... Se mueren en nada. Eh... Ta-ta-ta... Eso de ahí. Y no hay mucho más que hacer. Bueno. Voy a actualizar todo después por si puedo darle más uso a algún antes de que se vaya a la mierda. Pues mira, tú vas a poner un de estos. O va a ser. Medias por otra corta 0, largación por 100. Difícil de misión. Vale. Ah, sí. Vale. El embellecedor. Nada, quiero que se haga rápido. Ah, espera. Tiene un módulo aquí extra. Pues este de aquí. Y... Pfff. Le podría poner algo de defensa, pero es que tampoco. Que se mueva rápido. Es lo importante. Vale. Impositor. De estas hay muchas que mejorar. Uf. Así va. Vale. Armamento. 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 Vale. Y herramienta 3... Vale. Vamos a sacar el logro. Tenakan, Ampalmar... Sí. Todos para uno. Vale. Y ya podemos olvidarnos de las cosas. Es que me da mucho más en general a todo. Vale. Poblaciones menores. Tenemos... Ah, mira. Tenakan los agoté completamente. Sí. Vale. Raider... Y cargueros. Bueno, vamos organizando según el tema. Eh... Vale. Estos aparcaron aquí. Me dieron de hostias. No sé si puedo... No, carísimo. Que además... No me iba a acabar. Este no puedo porque me falta de eso, vale. Y de este... De este sí puedo. No. Dejalo. Ya llegará... Otra foto. Defenderé en algún momento. Uff. ¿Qué es esto? Hola capital. Tenemos... Un tema aquí pendiente. El exigidor no puede ser que cueste tan poco. Pues igual sí. Vale. Déjate de mierdas. Haz el exigidor primero. Bueno, si vas a tardar un turno hazlo. Exigidor. Y después necesito el defensor. Que me requiere uno más de estos. Y estoy ganando cero por culpa de que... Esta colonia es... Ah, porque me falta la tecnología. Vale. Tecnología que está en cuatro. Pasa para ahí. Hay presa. Y luego ponemos esta. Vale. Y esto era... Módulo defensivo... Y la mejora es... Vale. ¿Cuál es el módulo defensivo de que estamos hablando? Este. 142. Frente A... Bastante más. A ver, ganando 10 por turno. Me acundo más a este. Ahí. ¿Y esto es mejor del casco? Tal y cual. Sí, esto no tiene prisa. Vale. Nueva empresa. No tengo donde meter la sede. Por falta de sistemas. Ya. Ya me imagino, ya. Batallan lords. Atacan con... Físico. Bueno, lo que queremos realmente es depender. No. Esto no varía. Vale. Pues... Absorción del casco. Sobrevivo. Correcto. Y ahora que sobrevivo... Tiro para allá. Vale. ¿Qué dices? O sea que ahí también había otro sistema. Joder. Como para llegar. Así sí que me van a ganar ellos. Pero bueno. Si están en el mismo bando entiendo que... De cara a la misión final... No va a importar tanto. Calgaros y Aider. Buen hombre. Vale. Son... 8 y 7. Ah. Y no están al top. O por encima. Vamos a poner 16. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14, 15, 16. Vale. Nave parada. Esa. Motivo... Que estaba esperando a que saláis un enemigo. Vale. Y luego... Este... Está subiendo. Tal y cual. Por ahí. Ah, cierto. Creo que tengo esto. Y además en la capital... Tengo que agarrar algunas de esas platas. Tengo que agarrar algunas platas. Ahora, en teoría aquí en el mercado tengo... Ajá. Pues yo por mí lo pongo al top No tengo absolutamente ningún motivo Para no sacar tajada Del mercado Vale De estos vamos a gastar otra vez Unos pocos Seguro que esto debería haberlo hecho en otro orden Pero bueno Vale ¿Ella aquí? ¿Qué coño dice? Puse 5 de estas y... bueno Vale Vale Tú vuelve a poner así... 21 2.000 y 4.000 Y yo tengo aquí una flota... Con bastante poco podería ¿Aquí sobrada a alguien o no? No me pone Vale pues tú Te tiras Y a vosotros dos os emocionáis Así que sin ser ninguna maravilla Vale Vale Se acaba para el norte Vale Pues si vas para el norte Tú vas a ir a apoyar un poco a él Vale Vale Ah ya está Vale Vete también para ahí De hecho Tú vas a esperar ahí también O incluso En vez de esperar Vas a defender a esto Para ver si lo puedo colonizar Que tengo 8 de 8 Mejor Mejor incluso defienda a este Vale Luego tú Bien Y vas a analizar un poco aquí Y después tirar para adelante Hombre Cuadrinix al lado de casa Yo buscándolo por ahí Por el Por el norte La madre que me hizo Vale Y tú aquí No sé muy bien qué vas a hacer Supongo que Dar moral sin más ¿Cómo vamos de victorias? Bueno Me he quedado de caralla Sin embargo La económica está yendo bastante rápido ¿Cómo vamos de victorias? 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 No sé. Vale. Tu... dormir hasta que haya enemigos... Qué cabrones. Pero aún así, no me dan pillado a estudiar. Ah, mira qué bien, ya puedo hacer esta maravilla. Veinte turnazos. Vale. Primero haz esos dos y luego hablamos. Hay que asegurar primero el estado actual antes que ir a por el futuro. Vale, genial, aquí hay piratas. Así que ahí no vamos a parar. Vale. El siguiente paso sería aquí. Vale. Vale. Eso que hay que defender. Vale. Vale. Analicemos. Esto es simpático. Y este también. Venga, pase. Vale, ya tenemos flotas grandes. Esto que me está dando la victoria... Vale. Eh... Bien. ¿Qué dices? Veintidós. Pero es un cambio brutal. Cuánto daba. Más dos por tipo de casco. Si tienes cinco tipos de casco, son más diez. No, debo tener seis. Porque me ha dado uno más. O sea, dos más. Vale. Buah, todo lo que se mueve ahí. Pero se están yendo, en la opinión. O sube ahí. Vale. Da un poco de felicidad. Que el sistema este que da un poco tocado. Que va. Tú sigue con eso. ¿Este va o viene? A ver de que viene. Vale. Este sistema... Sigue tardando la vida. Vale. ¿Y por qué me pone... Que no son colonizables? Ah. Por ser puesto avanzado todavía. Nueve mil, dos mil. Y esto tiene... Bueno, hombre. Ahora sí. Vale. Este se está moviendo. Check. No me atacaron esos. Nueve bonus de población. Vamos a ver cuál fue. ¿Cuál creció? Aquí sí. Bueno. Bueno. Eh... Este. Mi exigidor. Defensor. Luego otro exigidor. Vamos. Poco a poco. Ah. Mira que veo. Es un mercurio. Es un mercurio. En economía. ¿Cómo vamos? Un poco justos de pasta. ¿Quién da más bienes? Este. Bienes. Vale. Tú que estás parado. Estás viendo que... Viene otra nave. Bueno. Contratanla. Y finalmente... Estos han llegado. Bien. Quédate ahí. Vale. Vale. De hecho tú... También eres defensor. Estos tienen... Una sonda. Así que contigo aquí tendré alguna más. Vale. Muy bien. Más población. Más nivel. ¿Por qué motivo? No lo sé. Da igual. Eh... Vale. Eh... ¿Cuánto tenemos de Zvaldi? Veinte justos. Vale. Pues si ahí... Ah. Llegaron y se fueron. Qué raro. Duerme. Y... Ah. Me deja darle ya... Bueno. Pues ya está. Asunto resuelto. Vale. Viendo eso... Y que están casi todos en nodos sueltos. Igual sí que voy a tener que pillarme esto. Pero solo después de esto. Ah... Ah... No... Me van a llegar antes... Outro sistema que he pegar dado. Pues pinta que va a ganar, bueno, está en el mismo bando, no sé muy bien como funciona, pero si solo ganase uno, ganarían ellos. Sigue ahí. Vale, tú, analizar anomalías. ¿Qué dices? No me lo puedo creer. ¿Cuál es? Joder. No sabía yo que todavía teníamos testemps. ¿Y cuánto se tarda? Son 21.000, género 6.000 y pico, así que serían unos 4 turnos. Sí. Pues no puedo parar eso, así que al siguiente. Tú defiendes. Te reparas solo, ¿no? O sea, pues quédate ahí. Lo básico me lo pago. Gas con depósitos. Los depósitos. Me vas a dar también esto. Esto también al golpe de talonario. Y luego ya con algo más de calma... Las granjas de comida. Ah, y esto me lo vas a meter también. Ahí. Vale. Vale. Ah, claro. Necesito también hacer la nueva sede de empresa. Vale. Sigue ahí. Debería hacer una nave de ataque. Vale. ¿Quién más? Veo. Buah, y este ni siquiera lo había analizado. Oh. Subterránea... Ruinas. Mira, Ruinas no ha cundido. Ah, y es la que no puedo. Muy bien. Población, dame más. Alamantio. Y por ahí. Porque... Ahí no me deja correcto. A ver. Sí, ya, muy bien. Estos llegaron ya, fijo. Ah, no. Sí, sí que están. Pero no me... Ah, sí. Pero no me... Ese me lo sigue marcando. No sé por qué. Pero hasta ahí no iba a dar llegado. Eh... Pues... Anda, mira. Otro único. Vale. Vale. Pues nada. Llegad y ya veremos qué hacemos con vosotros. Escapa. Genial. Y aquí hay unos piratillos. Ah, Dacho. Vale. O sea, cuando no hay nadie que haya escogido el otro bando... Lo que hacen es... Crear naves que vayan puteando automáticamente. Vale. Quédate ahí un turno. Lo sigo esperando. Lo sigo esperando. ¿Qué hacemos contigo? Pues... Ciencia. Vale. Ya, eso, ya me lo sé. Espérate ahí. Para... Pa' está. Yo en cuanto a estos... No puedo acelerar. Vale. Espera, he dicho. A la tira. A ver si los adelantas. Ahí lo he dicho. Llego yo antes. Y me he pirado. Muy bien, crack. ¿Para qué haces eso? Si solo quedas, no hay mucho más que hacer. Pues mira, lo que vas a hacer es volver a defender lo tuyo. Vale, ¿esto cómo va? Ah, está bastante bien. Vale, le puedo meter uno más de 6, bueno espera, composición tiene, ataque, ataque, defensa, uno más de 6, le metería muchísimo más defensa, o sea, mucho más ataque, es mejor equilibrar, supongo. Bueno, tampoco tengo quadrinix, así que, nada, otro más de 6, y luego, un revelador, para poder explorar algo. Vale, tenemos sede ya. ¿Cuánto vano por mercado? Buah, 15.000 por turno, por comer. Vale, ecologistas en cabeza, eso es bueno. No, 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 por ahí no paso. Es hora de ver una batalla bonita. No, no tengo ninguna ofensiva. Eh, oeste, oeste. Voy a quedarme con este. Eh, le había dado a ver. Ah, se ha retirado. Vale, pues retirate, retirate. Mira, ahí tengo ya una de CP1, ¿no? Sí. Ah, bueno, ¿qué hacemos después? Vale, vamos. Venga, haz eso. Y la población, las vale, siguen vain. Ok Voy a ganar por economía, clarísimo Vale, eso es positivo Y estos me van a llegar antes que yo No me amores Ok, ¿Jaga o no jaga? Bueno, voy Ah... No me amores No me amores Empatamos en primeros No sé cómo ni por qué, pero vale Horacio No me amores 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 Vale, guay. Aquí que te ataca. Vale, no hay que ganar, solo hay que resistir. Vamos a ver. ¿Qué tiene? Son todos marca 7, salvo el escudo. Es energía, energía y energía. Vale. La fracción de escudo. Ahí. No me hace falta ver. Te he rotado en menos. Vale. Oh, ya. Vas a hacer un boom, es que te pare. Voy a tener que mover tropas para allá arriba. Ah, ya. Que lo puedo hacer gratis. Muy bien. ¿Qué dices? Que se va por tener ahí y lo están conquistando. Vale. Ya está bien. Vamos a entretenerlos y a ver si llegan los otros a tiempo. Mientras tengo que seguir defendiendo aquí. Buah, y me vienen con parásitos. Qué huevos, tío. Vale. Este está en camino. Vale. Puedo defender dos a la vez. Esos son puntitos para mí. Eso es bueno. Vale. Uy, ya estará muy bueno. Vale. 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 Exegidor en Galtur. Venga. Venga. Ve tirando. OK. 20把它marse por 2004. 24 turnos. Dudo que llegue a tiempo. Vale. Este tiene que hacer lo mismo. Adлет Ocean de escudo. Y aguantar el tiempo. No va a ser el caso me parece a mi, pero bueno Eh, estaba visto LOL Eso que tenía en la cara era un bonito bug Ahí está Vale Uy Vale Vale, vale Por mucho que quiera esto voy a tener que defender ahí arriba Vale No se puede permitir esa variedad de tropas Y ahora me atacan terrestremente Qué huevazos Más salud No me hace falta verlo Ah, vale Parece población igual Me... Buah Buah Qué dureza O sea que tengo que recuperar ese sistema Ya O me la lio Pues... Tal y como está el percal Esto llega en cuatro turnos A ver si apaño con esto Sí, como esto llegaría Qué liada Vale Se está poniendo tensa la cosa La máquina está nerviosa porque estoy cerca de ganar Y eso Se nota Bueno Pues... Tres mil Diecisiete mil Vamos a terminar el vídeo con una bonita batalla Venga Si es que no se rinda Si es que no se rinda Voy a quitar tortuga Se retiraron Qué cabrones ¿Dónde es esto? ¿Dónde es esto? ¿Dónde es esto? Ah, cómo no Este no hace falta verlo Vale Vamos a terminar Para que no se me olvide Metiendo aquí Los aviones Que me parece algo interesante Bien Y por último En prácticas de batalla Vamos a quitar tortuga Que no estoy usando nunca Y... A ver si tengo alguna que sea Más ofensiva ¿Vale? 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 5, 5, 5, 5, 20 y tal Me han jodido las redes Bueno Pues como siempre Un análisis rápido de cómo va el tema Y quedamos así